¡Gracias a todos los amigos Altarú y El Busco! ¡Anchelo Producciones! ¡Presentando! ¡A la abrupación de Aritaki! ¡Evercidio Matigracias! ¡Congarido! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Eh! ¡Orlandito, a ver! ¡Eso! ¡A la espalda! ¡Congaristaco, a Nayo, a Coima! ¡Para todos amigos! ¡El distrito más hermoso de Altarú y a Panaristaco! ¡La tierra de los hermanos Sayan! ¡El vecino de esta tierra linda de... ¡Panaristaco, el griego! ¡El Keucro! ¡Eso! ¡Panaristaco, el busco! ¡Bemen con paz malas! ¡Panaristaco, el busco! ¡Eso! ¡Eso! En la iglesia de Lisboa ¡Vamos a la sangre! ¡Eso! Magas papas, chandres capas, manan la ritmo y ati malayuntos Magas papas, chigras capas, manan la ritmo y ati malayuntos Música Ay, ay, ay Agnachata, agnachata Moabás, vaya Cuántos sentimientos De esta nación Para todos los hermanos Provincianos Adiós, turina Coñabamos, samabama Los amigos En la luna chupirinas Anda Caimino, yugra Pauti, uugro, uugro, tari Ako, tíl, tachos tu mara Pauti, uugro, uugro, tari Ako, tíl, tachos tu mara Matas, tapas, janis, tapas Mana, lari, tu yandina, lari Ay, matas, tapas, janis, tapas Mana, lari, tu yandina, lari ¡Qué bonito! Checa, checa, ruit, pux, janis Wase, que manta, wase, chayayay Eso Checa, checa, pasas, janis Yate, que manta, yata, chayayay Pero eso sí ama Gua, que chuyari, niu, chay, tan Yuyari Pero eso sí ama Mana, que chuyari, niu, chay, tan Yuyari Vamos ahora Para Marco Vera Para Richard Ollorriquez Ventura Richard Duras Para Carlos Alberto Fuentes Vález Cristian Callas y Amonda Demetrio Fiste Edison Puñoz Juan de Zaguayra Rosa María Arias Jango La Urubación Corintani Santo, todo, paz, nao, saquí Cu calcha, ven, yu, masín Santo, todo, paz, nao, saquí Cu calcha, ven, yu, masín Anto, es que piñachú No japa, es que piñachú Anto, es que piñachú No japa, es que piñachú Siga, sigue Anto, ven, yu, masín Para Jons Luna Cristian Calles y Amonga La familia Calles y Amantes Reservente al señor Maurino Calles Vález La señora Julia y Amonga Maldonado ¡Arriba Coyla! Para Yuri Quintuco Quiste Saludos para la familia Quintuco Quiste Chinchero ¡Arriba Chinchero Ururrata! Rosa María Pugayani ¡Así, así! ¡Arriba Chinchero Ururrata! La familia Quintuco Quiste Yapa wanitiki Chaki wanitiki Yapa wanitiki Chaki wanitiki Quintuco Suyacha Tumaya Chime Mwageluru Chaka Tumaya Chime Pisa Pisa Chai Tuku Yubisa Chau Pisa Pisa Chau Tuku Yubisa Chau Mwageluru Chama Zubisa Tuku Yubisa Chau Mwageluru Chama Zubisa Chau A ella Pisa Chau Tuku Yubisa Chau Mwageluru Chama Zubisa Chau ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora! ¡Es la agrupación Carinagui! ¡Everna y gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!